Ya la situación termina, ayer precisamente alrededor de las 8 de la noche Se termina ya este juicio largo, alrededor de un año y tres meses El término de este caso infiere en un acuerdo reparatorio Un acuerdo reparatorio, se le entrega la cantidad que el Ministerio Público estaba exigiendo como reparación del daño Que pretendió y que se llega a ese acuerdo Se retiran los cargos que había de demandas en contra de Cuantarango, denuncias perdón En contra de Cuantarango por daños a los vehículos que ocasionó cuando pasó el accidente el año pasado, en julio Así que específicamente los daños físicos que recibió la señora María Castillo También otorga el perdón amplio Los procesados de la señora Garreta también otorga el perdón amplio a Ciudad Cuantarango Parte de esto del acuerdo reparatorio es que se llegaron en común las dos partes Lo que es la defensa y el Ministerio Público Entonces, ayer mismo se ordena por parte del Tribunal Oral, del juicio oral Se ordena el levantamiento de las medidas cautelares que consistían en la firma cada 15 días Y en no salir del Estado Entonces, este acuerdo se llega precisamente por parte de la defensa Para evitar un juicio demasiado largo Con un consabido desgaste económico, físico Pues anímico podría decir Porque se esperaba que llevando a cabo los procesos que estuviesen pendientes Que era una casación Y que posiblemente tuviéramos que llegar en su tiempo específico a un amparo A una demanda de amparo Estamos hablando de un término De un tiempo pues que pudiera durar alrededor de año y medio o un poco más Con un, como le digo, un menoscabo anímico Un menoscabo económico Con una consecuencia que, como decían los viejitos Va a salir más caro el caldo que las albóndigas Sobre todo por la posición de los dos inculpados En este caso ya procesados y sentenciados El padre L. Garreta y Luis L. Garreta En el aspecto de que no hubieran tenido una libertad específica Para poder laborar en el ámbito que ellos desarrollan cada uno de ellos Recordando que el padre L. Garreta pues tiene su sede Su sede de trabajo Su sede laboral en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos Entonces eso le acarrearía una problemática tal Con su diócesis para poder hacer eso Porque tenían esa prohibición específica de salir del Estado Y del país por consecuencia Entonces es algo bastante problemático Por lo cual se decidió independientemente de pelear o no pelear Ya por una inocencia, por tumbar esa sentencia Pues se consideró que era mejor Un acuerdo de esa naturaleza Que enfrentar un menoscabo laboral Y de libertad hasta determinado punto Porque ese hecho de estar supeditados Y con una restricción tan fuerte Que era la de no salir del Estado Pues es demasiado agresiva Económica y anímicamente para cualquier persona Perítico digital Rozza. Ruoso.com Económica y anímicamente para otro